De mis santos pinoleros, Chomito es el primero, con todos sus promesantes que le rinden el sombrero. San Jerónimo, doctor, te suplico un gran favor, y a todos mis amigos, porque seas tú el mejor. Que viva, que viva ya, el patrón de mi ciudad, más allá de emparrandado, por todita la ciudad. Que viva, que viva ya, el patrón de mi ciudad, más allá de emparrandado, por todita la ciudad. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tan hermoso, ay que grande procesión, cuando bailan las cinditas, zapateando el garañón, que viva que viva ya, el patrón de mi ciudad, más allá es emparrandada, por dodita la ciudad, que viva que viva ya, el patrón de mi ciudad, más allá es emparrandada, por dodita la ciudad, y dice, oye Pedrito Muñoz, repícame esa marimba, solo como tú lo haces, y ahí vienen los diablos, los tradicionales de Masaya, y el gobernador del pueblo también, que viva la fiesta patronal de Masaya, que viva, que viva ya, el patrón de mi ciudad, Masaya es emparrandada, por dodita la ciudad, que viva, que viva ya, el patrón de mi ciudad, Masaya es emparrandada, por dodita la ciudad, mi ciudad, donde mikä se reduce, que viva,